hola chicos bienvenidos nuevamente al canal nos encontramos en la nueva línea 3 de metro de santiago a modo de exploración obviamente hoy no me encuentro solo de hecho la del primer vídeo de esto del metro creo que lo hizo mi amigo en ambos y le propuse que hiciéramos el mismo reto en esta la estación nueva que la verdad ninguno de los dos conoce muy bien así que lo presento aquí además nos encontramos con la conocida y tenemos un invitado especial directamente desde argentina o españa según ustedes dirán portillo ya empezamos en realidad desde acá que estamos en estación los libertadores la estación los libertadores donde comenzaremos nuestra tabecilla por las estaciones que más nos llamen la atención obviamente que crees que será lo ideal para esta fotografía buscar un color en específico o que mostrar la arquitectura del lugar no pero que los quiero como estáticos y me quedé aquí qué fue eso qué fue eso no hay que entenderme hay que quererme vaya muy bien debería pararme oye este cuenta pero ya no pido un guardia así como el fondo no se ve ni verga pero ya en el fondo hay un guardia que nos viene siguiendo los pasos cuántas veces crees que no se echen hoy no sé yo creo que nos van a llamar la atención pero vamos a tratar de jugar ahí con una chupa y y para la boca podríamos jugar a esconderlo en la boca o algo así esconderlo en la boca también amigos usted tiene que parar el metro así eso sí no paró pero che como no lo sé parar cuidado con mi parasta amigo ya estamos dentro del metro nuestro nuevo centro de operaciones por hoy el agradable sonido del metro mira esa vista para allá claro que está un poquito sucio pero son los mismos de la línea 3 yo creo si son los mismos que hay en España en Europa en general en serio estamos en Europa lo mejor de haber venido hoy día domingo es que está super vacío en especial hasta ahora son como las ocho y media mire esta estación es verde te propongo que busquemos las estaciones que sean como celeste que sean naranjas, rojas para ser orange si el callate mierda te parece acabamos de descubrir eso Wastel Wastel te pillamos te pillamos esta estación es café la verdad no me tinca mucho próxima estación vamos vamos es amarillo pero no es café se veía café porque estaba sucio que onda es como mostaza no café ya estamos ya estamos teniendo nuestro primer encuentro con el color de estas estaciones gigante hola hombre esta es como una estación espacial cállate mierda porque me interrumpen mira el tamaño de esta estación gracias quiero hacer una foto con tus lentes bueno periódicamente la gata voy a utilizar mi lente de vlog así que veremos los resultados aquí y 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 mira estos colores simplemente y todavía no subimos si no es lástima que no echen antes de subir hola esto tiene pinta de salir mal si no importa ya estamos acá no vamos a retroceder hola anda esos colores no por favor hay que hacer una foto aquí alta nitidez botaza tú antes que andas con una chaqueta azul y esto es super naranjo te propongo hacer una foto simétrica con la chaqueta pero estamos equipados si uff mira esa estación mira esa simetría me cago como es que no te dejan hacer fotos aquí la tengo yo mira pásame tu mochila yo la tengo uff mira quiero que estés justo al medio con el gorro me crucé lo siento pero tu momento de brillar pero no lees que hago y no me cierra los tus 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 El nambito Un nambito El nambos de la suerte El nambos de la suerte 9 de cada 10 fotos las hago tirado de guata en el sur Dándolo todo aquí Mira ese yoga, perro ¿Cómo van las fotos? 10, 10 puntos Es espectacular Loco, ¿cómo es que todavía no nos echan? Yo ya estoy esperando, deseando que nos echen luego Es como que es ilógico Es raro que no nos eches todavía ¿Vamos a la siguiente estación, perro? Vamos a la siguiente estación No sé si se dieron cuenta No hay asientos Hay estas cosas que es como para sentarse a lo A lo truco No, hay una cosa en diseño Que se llama Estar de pie sentado Estar de pie sentado Es un estupidez, ¿en qué mierda los diseñadores? ¿Tú eres diseñador, po? Sí, po ¿Y qué mierda piensan? En optimizar material Proceso productivo Mucho más fácil hacer esto que hacer una silla Me cago en ti Toma ¿Tú estás cómoda? Muy cómoda Muy cómoda Sí No sé, bro Parate al metro No, 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 no No, igual fuera de joda Un día lo parece increíble Tipo que venía a ser yaliza Y como No pasó nada Mendocino Hay algo que pasa generalmente De todos estos metros nuevos Que es Es que están muy sucios No entiendo por qué No sé si en la mantención Nos rodaban por fuera Pero Miren, no puedo hacer un timelapse Estoy hace rato Intentando hacer posible No puedo Rojo No Está muy sucio ¿Qué onda? Mira No, no puedo hacer nada aquí De hecho Con la apertura grande No se aprecia tanto Pero para hacer un timelapse No puedo Está muy, muy sucio Este rojo Mira, mira Vamos al rojo Rojo pasión ¿Qué tal? Rojo Deje bajar Antes de subir Oye, naranja ¿Qué onda? También ¿No era rojo? No, es rojo Miradamente este mal Ah, pero arriba es rojo, ¿no? Tardo me mintieron ¿También es naranja? No, pues weón Vamos a explorar Ah, pero no es naranja, naranja Es como un naranjo Como un naranjo pomelo No Naranjo vermellón Loco Son las 10 No Sí, weón Son las 10 Uuuh Uuuh Bueno, pero ya Estamos en plaza de armas, weón Igual estamos cerca Estamos en plaza de armas, sí Pero yo creo que vamos a llegar A tu Universidad de Chile Sí, yo creo Porque si seguimos así Con este paso No, no Nos vamos a quedar encerrados Oh, mira Un contraste perfecto Otra cámara más Hola ¿Hay un guardia allá? Corre, corre, corre Hay un guardia allá Jaja Hacela rápido Eso es un fotógrafo de verdad No, no lo echan porque es teléfono A nosotros Esa es la mano Porque nos echan si tenemos cámara Pero si la estás haciendo con el teléfono No pasa nada, po Jaja Ese es un ser inteligente, po Preparado Precavido Yo me caso con él Nosotros somos un estúpido ¿Por qué me compré una cámara? Debería estar con el teléfono Sí Bueno La casa es que nos tomamos Calle de Bueno La estación Plaza de Armas Es que la verdad Es muy pequeña Sabes que estoy como Toco el techo Jaja Y en cuanto a color Y arquitectura No se ve muy interesante Veamos Uh, guardia Adiós Me miró Y se crash con un guardia Y se crash con un guardia Vamos por allá Y si no hay nada Bajamos ¿Qué pasó? ¿Le da miedo a un guardia? Sí ¿Se riegan? Pasamos así ¿Se riegan? ¿Qué hacen los turistas? ¿Tú eres turista o no? Yo soy turista Él es turista Él no sabe El pibe no sabe A mí me voy a dejar Para sacar fotos Yo soy de Buenos Aires Capital Recoleta Déjame sacar una foto No se trata Cuacho Pal recuerdo Le van a dar Y nos vamos de inmediato A ver si el guardia Nos pilló o no A morir A morir A entregarse tío Sin miedo a nada Sin respeto a nada Aquí no hay autoridad Para el Nambo Ahí hay un guardia Creo que Nos está mirando Sí Los están mirando Vámonos Corre, corre, corre Sí, sí Vámonos Deslízate Vámonos Mira Alta estabilización Corre, corre Corre, corre, corre Corre Ya, ya Oh Era metro corto por la puta Pase largo we Y ahí perdimos al guardia por lo menos No lo creas hay una persona, hay un guardia está sentada y la derecha ¿serio? demonios la universidad de chile nuestro ultimo destino hay un gualén deje de bajar antes de subir que olor a nuevo esto tiene olor a nuevo como cuando abres un regalo esta brutal el azul hombre, esta brutal necesito una foto aquí necesito la guardia es como que no haces nada nada sospechoso hay unos guardias atrás de nosotros pero no, es que hay que atarlo todos aquí estamos en la ultima estacion y mira eso ¿que opinas? esto va para mi blog y para el de Lady va en un 2x1 porque me da lata de grabar el hombre multipacético la infraestructura del lugar yo creo que todas las estaciones son lo mismo, todas tienen esta simetría excepto la universidad de chile que tiene esa escalera cuádruple que es épica una estación tras otra son todas iguales pero hay que jugar con el ojo fotográfico en composición de color ¿que opinas del metro? comparado con tu lugar con el de Mendoza el Mendoza por ejemplo ¿como es el metro oye? en Mendoza no hay metro ¿no hay metro? en Mendoza no hay metro así que boludo lo siento bro sentimos mucho venga mas seguido si ¿que esta haciendo? esto usted no haga esto por favor no fue lo mas sensato pero bueno criminal así tal cual momento de la miniatura momento de la miniatura tío vamos a hacerla iremos a hacer la miniatura que quede bien esa persona yo voy a hacer tu miniatura yo voy a hacer tu miniatura ¿te parece? no la vamos a poner aca ¿donde la quieres? y ahora que me tomes una foto con el boludo con el boludo y vamos a salir haciendo un dab si? somos egocentes vamos a hacerla con la mano que me queda estoy hace como media hora tratando de hacer la fotografía de la miniatura hay unos cuárdios de dentro mio y esta esta muy loco ¿que dicen chicos? misión cumplida misión mas que cumplida ah que cumplida perdón revisamos solo la mitad de las estaciones por un tema de horas la verdad nos echaron solo una vez yo esperaba al menos 3 2 2 3 3 3 vamos a contar ya ya estamos bastante contentos con las fotos con los lugares aunque si les soy sincero no encontré mucha infraestructura impresionante habían varios colores interesantes pero en cuanto a infraestructura creo que la línea 6 que se inauguró un poco antes que esta es mucho mas interesante en ese sentido vengan a echarle una vuelta a esta claro que les van a decir que tienen que pedir permiso en la dirección de metro pero bueno ya entienden si caché que estaba los bordes ahí me quedaron mirando y eran como 4 y yo junto me salí y quedaron mirando como jajajaja no paso nada haciendo como que no paso nada creo que esta escalera es lo mejor de esta 6 god virad maldita y dejen que les explique mejor que el nambo les explique Nos pillaron En resumen, nos pillaron haciendo una pirueta Gracias Cata La Cata y el Joel Tenían la brillante idea de que la Cata Se sentara al otro lado de la baranda Y nos pillaron La cosa es que Era una micro hermosa Nos dijeron que era muy peligroso Que había corriente en ese puente La cuestión es que nos agarraron Nos retuvieron un rato Hicimos el clásico cambio de memoria En caso de que nos hicieran formatear la memoria Tendríamos todo nuestro material respaldado Un muy buen dato Y pensaron que estaban haciendo grafitis De hecho, sí Y fue como, ah, ya, estaban haciendo una foto Pidan permiso y nos dejaron Sí, así que la sacamos barata Nosotros somos de ese estilo De que tenemos que ir cuidando las cosas No rayando Hay que cuidar la infraestructura que usamos todos juntos Dejar los lugares limpios siempre cuando van No ensuciar, no rayar Porque es feo Después no, esa es la culpa de nosotros Que somos sospechosos quizá Porque no sé si porque usamos ropa negra Porque no, porque no La cata se pasó y se quedó pegada al vidrio Bueno, la cuestión es que por la culpa de algunos Nos pagamos todo Y después ya se ponen un poco más agresivos Con el tema de fotografías Porque creen que estamos rayando Tomen nota de ese dato de la memoria Es muy bueno Ya me ha salvado varias veces Hicimos un cambiazo de memoria Un buen cambiazo La única que hizo cambiazo fue la cata Que creyó que perdimos las memorias Yo se modí Yo también cambié la mierda Así que Todo muy bien Nos echaron Que era lo que esperaba No sé si Ahora podemos celebrar Salió todo bien Nos echaron del metro Nos echaron del metro Como tenía que ser Si no nos echaban Yo no me iba No me iba si no me echaban Así que dejen su like Comenten Suscríbanse Sigan a todos En los instagrams Aquí Dejaré todos los instagrams De mis amigos Aquí abajito Para que vean su trabajo Impecable Así que nos vemos En otra Adiós Subtitulado por Jnkoil